Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. ¿Crisis? ¿Qué crisis? Esta debe ser la pregunta del millón que se hace Pedro Sánchez cuando ordena incrementar el presupuesto para darse lustre y autobombo ante los medios de comunicación, y le dicen algunas voces lúcidas que no hay parnes suficiente en la caja. El presidente del Ejecutivo Social Comunista está que no le entra un cacahuete más por el gaznate y, a sabiendas de los procesos electorales que asoman por el horizonte, la solución pasa por la propaganda y el autobombo. Tal y como publica este 16 de septiembre de 2022 el diario ABC, el inquilino de la Moncloa ordena incrementar el gasto en esa publicidad oficial hasta el punto de que este se ha disparado en un 124%. El dinero, para que el lector se haga una idea más aproximada, se ha pasado de los 71,57 millones del último mandato de Mariano Rajoy a nada más, y nada menos que 158,35 millones de euros que despilfarran sin freno el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. Esa enorme cantidad se reparte entre la presidencia del gobierno y los 22 ministerios, cada uno con autonomía para destinar ese dinero a las campañas publicitarias que deseen. La estrategia de propaganda del gobierno sanchista para 2022 tiene programadas más de 160 campañas, 167 para ser exactos. Muchas de ellas no son, además, precisamente baratas. La más cara de todas corresponde al misterio de asuntos económicos, el de Nadia Carabino. Roza los 23 millones de euros y versa sobre ciberseguridad. Otra iniciativa que también sale por un ojo de la cara es la dedicada a la promoción de la igualdad, y puesta en valor de sociedades diversas y la no discriminación. Su responsable, Irene Montero, de igualdad, que se gastará nada más y nada menos que cerca de los 11 millones de euros. Para publicitar la transición energética, el gabinete sanchista se gastará en este ejercicio de 2022 más de 11 millones de euros en dos campañas. Otros 5 millones de euros se van a destinar a hacer propaganda sobre cómo combatir la brecha de género en el deporte, cerca de 3,5 millones para darle bombo y platillo al humanismo tecnológico. Otros 2,4 millones de euros se dedican para vender Urbi et Orbi las excelencias del ingreso mínimo vital. Otros 5 millones de euros van encaminados a la promoción del llamado Bono Cultural Joven. Asimismo, a través del Ministerio de Interior, se destinarán unos 10 millones de euros, 9,95 concretamente, a iniciativas destinadas a publicitar la seguridad vial. Para calibrar hasta qué punto el gobierno Sánchez necesita el chute y publicitario, baste señalar que 24 campañas de las impulsadas en ese plan de propaganda y autobombos saldrán por más de 2 millones de euros. Gracias por mirar el video. Dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia.